Zabaleta, ¿qué provincia deja Vidal? Patas para arriba. La Argentina está pata para arriba y en definitiva la provincia no es una isla. La realidad es que los municipios durante estos cuatro años estuvimos a hacer cargo de las políticas que son competencias de la provincia de Buenos Aires, de la nación, seguridad, educación, salud. Y en definitiva tenemos que empezar a pensar que la Argentina que viene necesita de todos también, y la provincia también. Yo creo que ha hecho mucho la gobernadora. Ahora, a ver, en temas de salud, la red AMBA que se está desarrollando en varios municipios, el SAME que no existía. En términos de comedores escolares, una delegación a los municipios que se está manejando muy criteriosamente. Toda la infraestructura que ha desarrollado, no solo en el conurbano, sino en el interior del país, la puesta en valor de las escuelas. En realidad se ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que hay que ver de dónde venimos también. Bien. Entonces, yo creo que realmente decir que hoy la provincia está patas para arriba, yo diría que estábamos en un proceso de salida de un pozo profundo, en el cual lo había dejado un no gobierno, que fue el anterior, un gobierno lejos de la gente. Estábamos en ese proceso. Bueno, ahora obviamente hay que seguirlo. Yo creo que como peronismo, como fuerza política, tenemos una última oportunidad. La sociedad nos dio una última oportunidad con casi el 50% de los votos. Y hay que ir hacia donde la sociedad nos demanda y nos reclama todo el día. Necesitamos estabilidad política y estabilidad económica para que vuelva a aparecer un escenario de crecimiento. Y que podamos ir al modelo de la producción y el trabajo, no al modelo de la pobreza asistida, que es el modelo que tuvimos hasta el 15 y del que no pudimos salir. Y esta es una realidad, porque tampoco anduvo bien la economía de tal manera de poder incluir genuinamente. Y esa es la autocrítica que, por cierto, hay que hacer. No, no hay dudas de que hay que poner nuevamente en marcha el aparato productivo. Hay que volver a poner plata en el bolsillo de los trabajadores de la clase media. El salario y la jubilación le tienen que ganar a la inflación. No va a ser difícil, no va a ser sencillo, pero no hay dudas de que sabemos cómo hacerlo. Lo hicimos ya en el 2003 y lo vamos a volver a hacer ahora. Llega un presidente comprometido con la austeridad, con el trabajo, que reconoció que cometimos errores en el pasado, que va a tener funcionarios no de los dos lados del mostrador, que va a dialogar con todos, no nos molesta la foto diversa. En el peronismo la diversidad es un activo, no es una debilidad. Y hemos decidido recorrer un camino más amplio, sin sectarismo, incorporando miradas diferentes para los grandes problemas que tiene la Argentina. A uno le gustaría haber escuchado un plan de todo eso que hay que hacer, ¿cómo? Bueno, seguro es cerrando las importaciones de lo que destruye empleo argentino, que fue lo que pasó en estos cuatro años. Seguro es apostando a la educación con los docentes sentados en la mesa y no enfrente, digamos, cuestionando permanentemente. Ustedes se la pasaron cuatro años planteando que el problema eran los científicos, los trabajadores, los docentes y los industriales. Bueno, no, nosotros creemos que los industriales, los trabajadores y los docentes son parte de una mesa de diálogo con los que tenemos que definir y ofrecer mejores soluciones que las que ofrecieron ustedes en estos cuatro años.